¿Jugos verdes para desintoxicar? ¿Realmente sabes si te benefician a ti? Veo con mucha frecuencia y mucha tendencia muchas personas hablando de los jugos verdes. Hay algunos que los recetan como la pócima mágica que te va a curar de absolutamente todo. Te va a rehabilitar tu sistema digestivo, va a elevar tu sistema antiinflamatorio, tu sistema inmunitario se va a reparar con un jugo verde, hay tendencias también de jugo de apio. Y bueno, aquí tenemos que evaluar varias cosas. Uno, ¿qué es un detox? Y segundo, si esto realmente funciona o no funciona o si funcionaría. ¿Bajo qué esquema deberíamos prepararlos o cómo prepararlos para que si sirvan o no sirvan? Lo primero que tenemos que saber es que los jugos verdes realmente no hacen una función desintoxicante. Nuestro organismo tiene un órgano que se llama el hígado, que es el encargado de hacer todos los procesos de desintoxicación en fase 1, en fase 2. Hace procesos muy complejos de desintoxicación, sobre todo en los momentos de la noche y la madrugada, que es cuando tu cuerpo actúa y se libera de todas esas toxinas. Ahora bien, ¿para qué entonces sí sirven los jugos verdes si no están desintoxicando? Hay muchas personas que los están usando en esta metodología de detox y se los toman en ayunas, eliminando cualquier otro tipo de comida y dicen, no, es que yo me siento súper bien porque estoy tomando jugos verdes y entonces me siento súper ligero. Y pues obvio, si no comes absolutamente nada, estás en ayunas y solamente te estás tomando un jugo en el día, pues no tienes estímulo de alimentación de absolutamente nada. Es normal que no tengas inflamación, que no tengas nada en el estómago, entonces no te va a generar ningún tipo de sensación negativa. Pero eso no significa que te estés ni desintoxicando ni que sea lo mejor. Usualmente estos detox la gente no los puede mantener en el tiempo, porque en el día número 2 ya están absolutamente fatigados. Estás dando un estímulo energético súper bajito a tu cuerpo, estás consumiendo muchísimas menos calorías de lo que tu cuerpo necesita, forzando a tu cuerpo a estar en estrés y a entender que está en proceso de hambre, y te va a empezar a mandar un montón de señales. Así que los detox de jugo verde o de jugos realmente no son recomendables y no es lo más saludable para el ser humano, porque lo que estás haciendo es someter a tu cuerpo un proceso de estrés y de aguantar hambre a base de este tipo de jugos. Ahora bien, no solamente eso, sino que no hacen los jugos de forma correcta, hacen jugos verdes, pero le adicionan frutas, le adicionan otros compuestos, que lo que hace es estimular la secreción de tu páncreas de insulina de forma muy exagerada por las concentraciones de azúcar que tienen esta mezcla de jugos. Y aparte de eso, como la fibra está rota por la mezcla, terminan siendo smoothies, donde la fibra está muy muy rota, la fibra de los vegetales, cuando le pones vegetales, pues es que se vuelve verde, pues esto realmente no vas a poder aprovechar la fibra, y va a ser un impacto en tu glicemia y por ende un impacto en tu insulina. Y ya hemos revisado en varios videos que este tipo de impacto en la salud pues no es tan beneficioso dentro del organismo, y inflama sistémicamente, no distensión abdominal, sino te inflama en tu sistema inmunológico, deteriora tu sistema inmune. Entonces utilizar estos jugos de detox te va a hacer sentir bien porque no tienes nada en el estómago, no porque realmente estés haciendo, eliminando, purificando tu espíritu a través de unos jugos. Así realmente no funciona. ¿Qué deberíamos hacer? O sea, ¿qué es lo ideal para poder utilizar este tipo de jugos? ¿Quiere decir que todos los jugos verdes son malos y que nadie debería usarlos? Pues no. Hay ciertas condiciones y ciertas ocasiones en las que yo, como terapeuta, como nutricionista, incluso con nuestros pacientes en Nutrarte, negociamos incluir jugos verdes. ¿Y cómo funciona esto? ¿En qué casos se recomienda? Muchas veces nuestros pacientes nos dicen como, no, es que a mí no me gustan las ensaladas. Entonces, ¿podría tomarme un jugo de estos? Sí. Lo que nosotros hacemos es, es ideal que las ensaladas tú las consumas. ¿Por qué? Porque tienen la fibra completa, porque tienen los nutrientes completos, porque va a contribuir a tu saciedad. Cuando lo pones en una licuadora y lo bates, pues se rompe la celulosa de los vegetales y no tienes toda la saciedad que puedes encontrar en una ensalada. Pero los jugos verdes, si se hacen de vegetales, no es otra cosa que ensalada batida. Pero nosotros decimos, bueno, entre que no te comas la ensalada, es que hay gente que nos dice, no, es que yo no puedo con las ensaladas, es que no sé qué, es que tal, mientras tú aprendes a alimentarte, a integrar la ensalada en todos tus hábitos, pues bien, hagamos una negociación y sedamos y tómate un jugo verde. Pero ¿cómo deberían ser esos jugos verdes para que tú puedas aprovecharlo? Lo primero que tienes que saber de esto, de la forma de preparación, es que el jugo verde tiene que ser solo vegetal. Uno de los errores que comete la gente es ponerle fruta. ¿Por qué? Porque la fruta se desdobla en fructosa y eleva los picos de insulina, como ya te dije en este video. Entonces, ¿qué vegetales podrías incluir? Espinaca, apio, lechuga, cane, algún otro vegetal que quieras involucrar. Y a esto puedes mezclarlo con algunas goticas de limón para mejorar el sabor. Pero realmente no incluir fruta. ¿Cómo deberían tomarse este tipo de jugos verdes? ¿Qué es que yo me lo tomo en ayunas? ¿Si es que esto me va a aliviar? ¿No sé qué? ¿Qué es que yo me lo tomo por las noches? ¿Por qué es mejor? La realidad es que este jugo de vegetales y este jugo verde, lo que va a hacer contigo es, vas a tener más disponibilidad de fibra, de fibra tal vez insoluble, en este jugo, pues porque toda la del vegetal está ahí rota, es inmersa en el jugo y tú la vas a consumir. Entonces, una persona que consume muchos vegetales o estos jugos verdes, pues lo que probablemente puede pasar es que te mande más veces para el baño. Entonces, uno de los beneficios que sí pueden tener los jugos verdes es mejorar la digestibilidad en cuanto a frecuencia de idas al baño. Entonces, estos jugos verdes pueden ser muy útiles en personas que sufren de estreñimiento, de constipación, pero recuerda, sin fruta de ningún tipo, que sí puedes adicionar, por ejemplo, semillas como chía, como linaza, que van a mejorar muchísimo más el contenido de fibra insoluble para que tengas fibra soluble, insoluble dentro de la preparación. Esto, para esto sí puede servir, puede ser el reemplazo de los vegetales. También es súper importante que tú sepas que este tipo de jugos verdes debes consumirlo con la fibra. Hay gente que los filtra o que tiene extractores. Entonces, mete ahí el apio y mete ahí la espinaca y mete ahí y te sale un juguito. Esos juguitos, pues bueno, pueden tener algunas vitaminas, algunos micronutrientes que además son muy volátiles en agua. O sea, es decir, tú después de que empiezas el proceso de consumo y de este tipo de vegetales y los extraes en agua, en sus aguas, van a perder, sobre todo, la vitamina C y la vitamina 9, van a volatilizarse muy rápido. Entonces, tú, en vez de estarte tomando algo potente, algo que te aporte realmente nutrientes, lo que va a pasar es que vas a tener menos vitaminas. Entonces, lo ideal es si tú vas a tomarte este jugo verde como reemplazo de los vegetales, pues que te lo tomes con toda la fibra. Y, idealmente, nuevamente con vitamina C, es decir, con un poquito de limón para optimizar la absorción de ciertos nutrientes. Otro de los casos en el que este jugo verde es útil es en las personas que tienen procesos antiinflamatorios. Hay algunos vegetales que tienen bastantes compuestos antiinflamatorios como los vegetales de hojas verdes, las espinacas, el cane, algunos tipos de lechuga que pueden contribuir, incluso el apio, que pueden contribuir muy positivamente en procesos antiinflamatorios. Reitero, no debe llevar ningún tipo de fruta y tampoco debe utilizarse como un reemplazo de ninguna de las comidas. Hay otra cosa que también veo como práctica, no, es que me siento súper ligero y es reemplazar un desayuno con un batido verde o una cena con un batido verde. No es el reemplazo de ninguna de las comidas. Si vas a hacer el batido verde como te expliqué, no tiene la composición nutricional para que reemplaces una comida con esto. Te vas a quedar flojo, corto, a nivel nutricional. Entonces, si tú quieres hacer un batido que reemplace una comida, tampoco es recomendable porque es que tú en una comida no vas a poder meter todos los nutrientes en un batido. Idealmente no, esto no es sostenible en el largo plazo y no es sostenible que tú hagas este tipo de prácticas. Tu cuerpo en el proceso de masticación genera también enzimas, salivales, lipasa que necesita para otros procesos metabólicos de tu organismo, incluso para el proceso de digestión, el proceso de transformación de los nutrientes. Así que si tú quieres hacer el batido verde de forma correcta, hazlo de la forma que te dejé aquí. Hazlo con los vegetales solamente, incluye la fibra, tómatelo. Ojalá en las mañanas como al acompañante o antes de tu desayuno y no lo uses para reemplazar una comida. Así que si esta información te hace sentido, si conoces a alguien que esté utilizando el jugo verde para reemplazar una comida, para restringirse, por favor, mándale este video y suscríbete a este canal y dale like, obviamente. Y yo soy Diana Castillo, tu nutricionista y epidemióloga y recuerda que te enseño a nutrirte para que no tengas que medicarte. ¡Gracias! ¡Gracias!